La colaboración entre ambas instituciones con actos, eventos de índole gastronómico, turístico, también en materia de guías, ferias como las que estamos desarrollando en estos momentos, publicaciones de todo tipo, fomentar el emprendimiento también, saben que uno de los principales retos sigue siendo en estos momentos la creación de empleo y sobre todo para el sector turístico y el sector hostelero que necesitamos tanta mano de obra cualificada, también es importante este acuerdo en esa línea. La profesionalización también y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Ahora este convenio nos permitirá emprender una nueva etapa que es en la que estamos, en la de la recuperación económica, intentar que llegue cuanto antes a nuestro municipio, dinamizar muchísimo también nuestra actividad comercial, turística, a través de eventos de todo tipo y con el apoyo de OSTECAR y conseguir el objetivo que todos deseamos. Nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer ahora es apoyar al sector para dinamizar la ciudad a través de nuestro sector turístico, el sector de la hostelería y para apoyarles en cuanto a la profesionalización, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la confianza y en cuanto a la excelencia. Es así. De hecho, lo que se pide cada vez más por parte de los empresarios del sector es mano de obra. No están planteándose despedir, están planteándose contratar. Necesitan mano de obra y cualificada. El objetivo de este convenio es precisamente, en un momento crucial, donde podemos afrontar la recuperación en base a la dinamización de la ciudad, apoyarnos en el sector para hacer muchas cosas más juntos. Tenemos por delante una Navidad, que si la trabajamos va a ser una buena Navidad. Tenemos por delante unos carnavales, que si los trabajamos van a ser unos buenos carnavales. Tenemos por delante unas Cruces de Mayo, que si las trabajamos van a ser unas buenas Cruces de Mayo. Tenemos por delante una Semana Santa, que si la trabajamos va a ser una Semana Santa muy positiva. Y eso es lo que tenemos que hacer a raíz de este convenio. Al final, un convenio que refrenda al compromiso que ha tenido el Ayuntamiento con el sector de la hostelería en estos tiempos tan difíciles. Como bien sabemos, y el resumen que ha hecho la alcaldesa, desde el primer momento se volcaron con el sector, un sector que ha sufrido mucho desde que empezó la pandemia y que seguimos sufriendo ese tipo de daños. Entonces, es como decía, es un convenio que al final sigue refrendando ese compromiso que tiene con el sector. Un convenio que ayudará a incentivar la creación de nuevas empresas, a darle visibilidad al trabajo que se está haciendo desde la asociación, que creo que en estos últimos años es mucho más visible. Nunca ha dejado de ser un trabajo importante, pero no tan visible como en estos tiempos de ahora. Como digo, desde el primer momento, con esa ampliación de terrazas, la bonificación de las tasas, de chiringuitos, y un sinfín de llamadas y compromisos que se adquirieron y se cumplieron hasta el día de hoy con la firma de este convenio. Ahora mismo la situación del sector es muy delicada, incluso peor que la pandemia, porque antes sabíamos que nos enfrentábamos y ahora vivimos en un trance continuo, porque la materia prima sube constantemente, la materia energética igual, y el sector necesita, sobre todo lo que hemos dicho siempre, una estabilidad, una estabilidad jurídica, una estabilidad económica que no la estamos teniendo. Antes con la pandemia, como te digo, sabíamos que nos enfrentábamos, sabíamos que eran unos momentos difíciles y en el momento que se pudo trabajar, se trabajó bien. También tuvimos también el compromiso y la ayuda de las administraciones, sobre todo las locales y regionales, cosa que desde las nacionales nos contó trabajo encontrar ese tipo de ayudas. Ahora mismo nos enfrentamos solo a un problema, que es el tema de la energía y el tema de los costes de materia prima.